¡Hola! Si habéis visto el vídeo en el que me compro la Nintendo DS, del Book Off, que lo tenéis por ahí. Bueno, yo os decía que el Book Off está súper bien porque tenía libros, mangas, juegos, cosas de segunda mano, ¿vale? Pero esos son los Book Off que hay en Tokio y en las ciudades más céntricas. Pero si te alejas un poco de la ciudad excéntrica y te vas un poco al extrarradio de las ciudades, encontráis los Book Off Bazaar. Los Book Off Bazaar están súper guay porque son una tienda de segunda mano en la que tienen literalmente de todo. Entonces vamos a entrar y os voy a enseñar. Este es el de Makuhari, ¿vale? Y vine otro día y flipé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, nada más entra, pues tienen de todo, o sea, tienen una parte de tabla de surf, vamos, de parte de deporte, de tabla de surf, de cosas de pesca, de cosas de béisbol, tienen, bueno, la parte de ropa, ahora estoy en la parte de zapatos, es como un centro comercial, ¿vale? Y todo de segunda mano, pero es flipante, ¿sabéis la cantidad de cosas que tienen? Mira, carrito de bebé, entonces he imaginado que yo qué sé, venía a Japón y decís, guau, necesito un electrodoméstico, ¿me lo compro de primera mano? Pues no, porque a lo mejor no te compensa, ¿no? Entonces te vienes aquí y te compro un electrodoméstico, yo hice ropita de bebé, ropa de todo, ¿vale? Pero, o sea, tienen de todo, es que estoy en la parte de bebé, no sé por qué lo he metido en la parte de bebé, pero claro, aparte, pues tienen también, obviamente, libros, pues tienen la parte de libros, con los mangas, tienen la parte de juego, tienen, tienen de todo. Bueno, aquí está mi sección favorita. Que es la de videojuegos, ¿vale? Que, a ver, en realidad todos los book-off tienen el mismo precio de juego, pero claro, en cuanto que te vas a uno más grande, tienen más variedad. Eso en realidad pasa con todos, si os vais al book-off de... Un momento, que acabo de ver un amiibo. ¡Hostia! Este amiibo llevo queriéndolo un montón de años. Eje, lo que pasa es que este es en caja. Lo que tienen aquí, amigos. Ah, lo que os decía, que en cuanto que te vas a un book-off, pues depende del que vayas, va a tener más o menos variedad. Entonces, por ejemplo, obviamente, los otros no vais a encontrar, no sé, como hay en este, pues, videocámaras, ¿vale? O instrumentos, tiene una parte de instrumentos buena, mirad. No están caras, ¿no? Las guitarras eléctricas. No sé cómo se lo anden buenas, pero... Tienen buena pinta, la verdad. Mirad, una Fender Stratocaster, 35.200 yenes. Mola. Y... Aparte de tele... Y teclado... Pequeño retrodoméstico... Tiene de todo, tío. Tío, tío. Tío, tío. Pianito. Ah... Bueno, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Eso no lo vais a encontrar en cualquier book-off. Pero, por ejemplo, los juegos, si os vais al de Akihabara o al de Kebukuro, pues vais a encontrar más variedad porque la gente los va a vender allí. Ah... Pero bueno, claro, cuanto más grande sea, pues más cosas vas a tener, eso se supone. Mirad. Ah... Esto no lo tenían el otro día que vine y me lo compré. Yo me compré este aquí por lo mismo, 290, pero sin caja, tío. Ah... Está un poco rota. Pero, tío. Guay, ¿no? Un poco rota. Otra cosa que tiene este book-off que los otros no tienen son figuras. Y, bueno, cartas... Cartas hay en otros book-off, he visto. Pero, claro, aparte de figuras en otros book-off no existe. Entonces... Bueno, estoy buscando una en concreto, pero no creo que la encuentre, la verdad. Porque esa va a estar complicada. Hay una parte de esta tienda que me fascina y me aterra a partes iguales. Y es esta. La de 100 yenes. Vosotros diréis, ¿por qué, Carlos? Y es porque esto prácticamente... Esto es basura. Esto son cosas que valen 100 yenes, pero porque nadie la quiere. Bueno, he visto una cosa que está graciosa, ¿vale? Que es esta hucha de un buzón japonés, ¿vale? Pero de los antiguos. Yo creo que eso no lo he visto yo en mi vida. Pero... Toda esta parte, ¿eh? Esto es basura. Es que son cosas inútiles, ¿sabéis? Os lo voy a enseñar. O sea, mirad. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? No tiene nada de sentido. Chubigán. Chubigán. Mira qué gracioso. Esto es basura. O sea, imaginaos. Esto va a acabar en... Esto va a acabar en la playa de algún sitio. O en la tierra. Esto... Toda esta basura. Esto qué mierda, ¿eh? ¿Quién se va a deshacer de todo esto? Nadie. Esto va a acabar en un vertedero. Y ya está. ¿Esto qué es? ¿Qué es? No entiendo. No entiendo. Mira un pony. Un pony. Hostia. Este pony me suena. Yo tenía uno parecido. ¿Esto qué es? Uy, gomitas. Uy, mira. Qué gracioso. Uy. Hostia, esto le va a gustar a mi hermana. ¿Quién te dice quién es? Bueno, pues esto a lo mejor me lo llevo. Carlos, me estás cayendo en la tentación. ¿Esto qué? Una bolsa. De One Piece, ¿no? Una bolsa. No, ¿qué va? ¿Esto qué es? Chiquillo, una bolsa. No lo sé. Es que no lo sé. Es que esto... De verdad... Uy, un Pikachu. Hola, un Pikachu. ¿Ciento de ti tiene? Un Pikachu. ¿Esto qué? Madre mía. Madre mía. Es que es otro Pikachu. Uy, qué mono. El Pikachu me da mal. ¿Esto qué es, Chiquillo? ¿Esto qué es, Chiquillo? ¿Esto qué es? ¿Pero qué hay aquí? ¿Una bota? ¿Esto qué es, Chiquillo? Mira, esto... ¿Esto qué es un cenicero? No lo sé. No lo sé. ¿Esto qué es, son canicas? Madre, es que... Voy a meter la mano y me va a salir... Yo qué sé. Ah, sabe. Mira, una toalla de... Una de estas microfibras. Eh... No entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. Del Grinch. Hostia, ¿qué es esto? Madre mía, menuda porquería. Ah... Mira, más basura. ¿Quién quiere basura? Todo el vídeo va a ser... Yo corro buscando en este sitio. Jajaja. Bueno, mirad, eh... Llevo como media hora mirando... En la parte de si es lleno de la basura. Mirad lo que he encontrado. El mapa del pleno de a dos. Ah... Es un cadernito. Con... Miren, ¿ahí está? Está todo guay, ¿no? Está todo chulo. Si os gusta Harry Potter. Es de... La guasne oficial. Supongo que será de... De las atracciones de la guasne que hay aquí. Bueno, aquí no es. No saca, creo que está. Ah... Mola. Me lo he llevado. También he pillado un Pikachu. Y... Y un Rirakuma. Bueno, no sé. Ya no sé cuántas horas lleva aquí metido. Son las cuatro, ¿sabéis? Yo creo que lleva aquí mínimo una hora y media metido, ¿eh? Mirando a tontería. Eh... Bueno. He perdido la noción del tiempo. Eh... Ya sabéis. Si estáis en Japón viviendo, ahí de si... Me apetece un sitio donde vendan cosas baratas y de todo. Buscad un Book of Passar. Y ya os digo, podéis perder aquí las horas porque... Uff, si os gusta mirar cosas como a mí, que que... A lo mejor no compro nada, pero... Me pongo a mirar, mirar, mirar. Que sí, que me he comprado cositas, ¿vale? Jeje. Obviamente. Pero... Pero... Muy loco, ¿eh? Es que me quiero hacer... La colección completa de Pokémon. De los juegos de Pokémon. Y me faltan muy pocos. Estoy ahí buscando. A ver si encuentro algunos más baratos. El esmeralda, tío. Está carísimo. No sé por qué. O sea, vale casi dos mil yenes. El cartucho suelto. Y... Y no lo encuentro en ningún lado. Entonces... No sé. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro en otro mamafardito y... Y me lo pillo. Pero... Bueno, nada. Es que me voy. Que me voy a despedir, ¿vale? Bueno. Voy a pagar lo que he comprado. Y me despido. Nos vemos. Tío, me enrollo, ¿eh? De verdad. Me pongo a mirar. No puedo, no puedo. Me voy, me voy. Me voy. Me voy, me tiro. Qué calor. Horrible, ¿eh? No sabéis el cambio de... Está metido ahí una hora y pico... Con el aire acondicionado a salir aquí. Bueno. Esto ha sido... El book of Bazaar. No sé cómo de largo me ha quedado el vídeo. Creo que no mucho. Pero bueno, un vídeo cortito está bien. Nada. Nos vemos. Yo me voy con la cartera más fácil. Como siempre. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis. Bueno, yo no sé por qué me he puesto la escalera, ¿vale? Pero me voy a despedir mientras hago escalera. Pero no quedarme. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Mándame me gusta. Suscribíos. Le dan la campanita para saber cuando subo vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No, espero a ver si. Aseos mecenas. Aseos mecenas de patrio, ¿vale? Y me ayudáis. Nos vemos. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a mis mecenas. Bye bye. Adiós. Por cierto, me ha afectado. Y no se ve con la mascarilla. Nos vemos.